Para el director del coro, Salmo de David. Oh Dios, escucha mi queja. Protege mi vida de las amenazas de mis enemigos. Escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada, de esta pandilla de malhechores. Afilan su lengua como espada y apuntan como flecha sus palabras amargas. Le tiran a los inocentes desde una emboscada, los atacan de repente y sin temor. Se animan unos a otros a hacer el mal y maquinan cómo tender sus trampas en secreto. ¿Quién se dará cuenta? Pregunta. Dicen, mientras traman sus delitos, hemos orquestado el plan perfecto. Es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos. Pero Dios mismo les lanzará sus flechas y los herirá de repente. Su propia lengua los arruinará y quienes los vean meñarán la cabeza en señal de desprecio. Entonces todos temerán, proclamarán los poderosos actos de Dios y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que él hace. Los justos se alegrarán en el Señor y en él encontrarán refugio. Y los que hacen lo correcto lo alabarán.